¡Suscríbete al canal! Es en extremo agresivo y con relación a su tamaño, posee el cerebro más grande de todos los mamíferos terrestres. Así que necesitas pensar rápido si quieres sobrevivirlo. Porque justo cuando crees que estás a salvo, lanzará un ataque sorpresa desde las alturas. Los osos malayos miden apenas un metro y medio, pero su agilidad y musculatura les permite recorrer discretamente el bosque de una rama a otra. Su visión y audición son deficientes. Por eso, el sobresalto por tu inesperada presencia agita sus nervios provocando que ataquen. Cuando hagas senderismo, te conviene moverte con precaución y no caminar muy cerca de arbustos con ramas sobre tu cabeza. Ahora, si quieres saber cómo identificarlo, fíjate en lo que cuenta la leyenda. Para los ancestros, esa mancha dorada que adorna su pecho representa la aurora del sol. Esta fue la causa por la cual, en inglés, recibieron su particular nombre de oso solar. Su deficiencia visual es compensada por un agudo olfato que le sirve para encontrar su golosina favorita, la miel. Cuando la sienten cerca, no paran hasta encontrarla. Este oso detecta y rastrea una colmena a cientos de metros. Luego, trepa hasta donde está y con sus garras y colmillos destroza la corteza. Si hace eso con las abejas, imagínate lo que puede hacer si te detecta una golosina en el bolsillo. Evita tentarlo y deja esos caramelos en casa, sobre todo si tienen miel. Aventurarse solo por el bosque es mala idea y hacerlo por la noche, aún peor. Sobre todo si estás en territorio de estos osos que merodean en la oscuridad, cazando aves, lagartijas y termitas. Recuerda que tienen un enorme cerebro respecto a su tamaño. El más grande entre todos los carnívoros terrestres, para ser exactos. Aunque no parezcan muy intimidantes, sus colmillos miden lo mismo que los de los osos polares. Así que no los subestimes. Si las cosas terminaron mal y te lo encuentras frente a frente, no corras. Si lo haces, haz enfurecerlo aún más. Procura retroceder muy lento para evitar el enfrentamiento. Pero si el ataque es inminente, protege tu rostro, tu cráneo y tus órganos vitales. La mayoría de las víctimas sufren lesiones en la cara, la cabeza y el pecho. Debido al incremento de actividad humana en ciertas regiones y a su pérdida de terreno habitable, los encuentros con osos malayo son cada vez más frecuentes. Entonces, antes de recorrer los bosques de Asia Meridional, asegúrate de empacar un repelente de osos. Estos pequeños peludos son tristemente perseguidos por cazadores furtivos que los venden como mascotas o para traficar sus vesículas biliares y otros órganos usados en la medicina tradicional de algunas regiones de Asia. No es coincidencia que hayan tenido que desarrollar un comportamiento agresivo para defenderse del hombre. Por suerte, son una especie vulnerable protegida por la ley y puedes apoyar su conservación, reportando cualquier avistamiento o actividad ilegal en su contra. A pesar de su cerebro enorme y filosas garras, estos osos no son los más letales. Hay otros cinco más insospechados y peligrosos que encabezan la lista. ¿Quieres saber qué le ocurrió a un luchador que intentó salvar a su amigo del ataque de un grizzly? Averígualo acá en Cómo Sobrevivir.